¿Qué tal, Julián? Bueno, estás en el presceno de las furias. ¿Qué esperas ver esta película? Pues no sé, quiero sorprenderme. La verdad es que no tengo mucha idea de qué va la película ni nada, pero conociendo el trabajo de Miguel del Arco y de su compañía y todo, seguro que va a estar muy interesante. He visto hace poco en María y los demás, que se va a estrenar. ¿Esta semana se estrena? No, se estrena a principio de diciembre. Ah, o sea, que ya la he visto a principio de diciembre. Ahí te pregunto que hay personas... Bueno, tienes ganas de que se estrene María y los demás porque es una película que a mí me ha encantado. La verdad es que tengo muchas ganas de que se estrene así porque fue sorprendente la respuesta del público en San Sebastián. La peli encantó. A mí me encantó la película, verla con el público también y tener que tuvieras acogida. Estoy deseoso de que el público en la calle vea la película, ver qué tal funciona. La verdad es que Bárbara hace un trabajo ahí impresionante. Gran actriz. Claro que sí, compartí esas escenas con ella, ¿no? La verdad es que ha sido enriquecedor para la película y para ti también, ¿no? Sí, hombre, no habíamos coincidido nunca trabajando y ha sido un placer. Ella es encantadora, es bellísima, majísima actriz, muy buena actriz y en fin... ¿Ya te has puesto en la piel de Velázquez ya, en esta temporada? Todavía no, me queda un mes todavía para ir mentalizándome. Ahora mismo estoy defendiendo una función de teatro en María Guerrero, Escuadra Hacia la Muerte, que estamos hasta el 27 de noviembre. Y ya cuando acabe ahí ya me centraré en Don Diego. Pues soy Julián Villagrán, estamos aquí en el estreno de Las Furias y un saludo para Mubi.es.